Y a pesar de la severidad del fuego que prácticamente destruyó por completo los principales referentes arquitectónicos de la comuna de Curaco de Vélez, parece que no todo está zancado en términos a la proyección de estos referentes patrimoniales. Por cuanto alumnos de la Universidad de Chile habían desarrollado una investigación reuniendo una serie de antecedentes para la declaratoria de zona típica en el lugar que incluía estas tres viviendas, aspecto que puede ser determinante para considerar la solicitud de declaratoria de monumento nacional histórico de estas viviendas destruidas en los pasados días. La verdad es que aún es tiempo de solicitar la declaratoria de monumento nacional, ya sea la categoría de monumento histórico de zona típica, va a ser un antecedente el que hayan sufrido un incendio lamentable, pero afortunadamente hay un expediente previo levantado con todos los antecedentes, entonces ahí está el fundamento del por qué debieron declararse. Y así que el estado que hoy día está sea una condición para declararlo o no, sino que va a ser un antecedente más de los que ya existen. La eventual declaratoria se puede sumar a acciones desarrolladas por el municipio de Curaco de Vélez, tras lo cual podrían dirigirse a recursos para la reconstrucción de las viviendas sinestradas. En una proyección en esta línea destacó la encargada de regiones del Consejo de Monumentos Nacionales. Habían recursos para la reconstrucción en el fondo, pero claro, estaban amarrados a una declaratoria oficial, que era como el paso que faltaba, entonces ese también podría ser un aliciente para que esto se protegiera. ¿Y ese paso qué tiene que darlo? ¿El municipio o tiene que ir también en concordancia con el Consejo de Monumentos? Ambos, o sea, porque el Consejo es el que va a declarar, pero alguien tiene que presentar los antecedentes, el municipio, un particular, a nosotros no nos importa quién lo presente, la cosa es que esté presentado. La misma comunidad muchas veces es la que impulsa estas declaratorias. Teniendo a la luz los antecedentes descritos, además de una acción coordinada en cuanto a solicitar la declaratoria de Monumento Nacional, no se descarta que eventualmente una de las líneas, incluso futuras, podría destinar recursos para la reconstrucción de estas viviendas sinestradas. Gracias. 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 Gracias.